Tú dices que estoy en el aire, bueno, estoy en el aire aquí en Puerto Cabello, no es tremosísimo En un malecón que desafortunadamente lo están remodelando Que todavía no sabemos por qué, pero lo están remodelando Porque según tengo entendido, este va muy bueno hace mucho tiempo Y lo único que faltaba era arreglarle las baldosas, pero yo no sé por qué lo están remodelando Tenemos mucho real aquí en Puerto Cabello Y estamos contentos no solamente de estar... ¡Ah! Y se nos fue la pila Se nos fue la pila de la batería Este ayudante que tenemos... Pero bueno, vamos a lo que venimos Estamos encantadísimos de estar aquí El señor dice que ya va, que no importa Y me dice que ya va Chamo, que me hace un favor por lo del Chamo Estamos muy contentos por estar aquí en Puerto Cabello Y la Serenata Guayanesa está haciendo un trabajo importantísimo Para un colegio llamado Sagrado Corazón de Jesús Este colegio quiere aumentar su capacidad en el área de informática Y computación y en ese sentido pues están trabajando arduamente Para tener un sistema de informática Cónsulo con las necesidades de la educación actual Yo creo que los niños de quinto y sexto grado van a tener muchísimo éxito No solamente en su preparación, sino en su futuro Si ya de entrada contamos con una comunidad educativa Que les proporcione estas fundamentales herramientas de trabajo Como son la computación, la informática Así que es suerte Y nosotros desde Serenata Guayanesa le deseamos el mejor de los éxitos No solamente a todos los alumnos Sino a todo el pueblo de Puerto Cabello César Pérez Rossi está por allá Está de lentes Está viendo César Pérez Rossi, uno de los integrantes más jóvenes Del grupo Serenata Guayanesa Está aquí muy bravo hoy porque fueron a comprarle ¿Qué fueron a comprar? Los micrófonos son suyos Estoy contento porque me fueron a comprarle la Echeburra Una bebida que es tradicional aquí en la zona, en el puerto Esperando que a los amigos que vengan a llevarnos para Isla Larga Siempre hemos querido conocer esa isla Dicen que es bellísima Cuídenla No la ensucien Cuídenla Así que como cuiden a su ciudad Que es una de las ciudades más hermosas y con más tradición de Venezuela A veces los gobiernos Bien sean nacionales, estadales o municipales Se muestran malucos Como dice María Rodríguez allá en Cumaná Con su tierra Vemos a Puerto Cabello que está un poquito descuidada Y se puede hacer una cosa más hermosa de esta ciudad Ayer tuvimos la oportunidad de ver Cómo el drenaje frente al gimnasio donde estábamos cantando Es un desastre y eso me dicen los amigos aquí del sector Que eso de hace tiempo es eso Y no vemos quién le meta la mano a ese problema Estamos muy contentos, muy a gusto Como decía Miguel Aquí la atención ha sido maravillosa Nos sentimos más bien Muy dignificados De todas estas pensiones De la comunidad educativa Del Colegio Sagrado Corazón de Jesús La Sociedad de Padres Representantes Los profesores Las hermanitas de San José de Tarbes Nunca habíamos sentido Tanto halago Por nuestro grupo Y yo pienso que no es por nuestro grupo Porque halagando nuestro grupo Porque pienso que están halagando Y dignificando a la música venezolana Mauricio que se acaba de levantar Buenos días ¿Cómo se siente aquí en la ciudad de Puerto Cabello? Bueno, maravillosamente bien Con ese desayuno que me comí Imagínate Además, muy contento con todas las atenciones Que hemos recibido De todos estos amigos Que nos tienen apabullados de atenciones Realmente gracias Por esos gestos tan bonitos Y por permitirnos estar entre ustedes Bueno, buenos días Estamos aquí Bastante complacidos Por la bienvenida Y todas las atenciones Que han tenido con el grupo Hoy vamos saliendo ahorita un paseo Son las once y media de la mañana Vamos saliendo un paseo Para las islas de aquí de Puerto Cabello Vean la bonita vista que tenemos Desde la lancha Hunter Ahí en primer plano Lo trajimos invitado Para que nos sirva de guardaespaldas Por si acaso cualquier inconveniente Vamos a hacer una toma al final De el teatro Donde vamos a actuar esta tarde y esta noche Hacer dos funciones Para la gente de Puerto Cabello Esperando Gran receptividad De parte de toda la gente de aquí Como el día de ayer Que estuvo muy bueno En el gimnasio cubierto Bueno y Esperando que el día entonces Aclare un poquito más Para Coger un poco de sol Y disfrutar de un buen día Vamos a observar aquí Al final una Embarcación con bandera pirata Y un alcatraz hambriento Con un pedazo de cola En plena faena El yate de Mauricio Que está ya Saliendo entonces De La Marina Yo soy Cesar Elías Percusionista de Serenata Guayanesa Y como les dije Estamos muy complacidos Entonces De estar aquí en Puerto Cabello Pasando el fin de semana No porque entonces Sería como que Si señor Y en buenos dólares Voy a darle entonces El pase a mi hermano Igor Percusionista también De Serenata Guayanesa El Destructor de las muchachas De Puerto Cabello El Fortín Allá al final Tomamos allá El fondo El Fortín Solano El Vigía Y entonces Así comenzamos Nuestra travesía Esto le llaman Punta Brava Ya lo notan Grabe el helicóptero Grabe ese despeg Bueno firme eso Este es el paro Más miedo Claro 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 Ah Es el paro Tiene un paro Más bonito Que tiene un paro Más nada Si No Aquí Aquí viene Purpurini Que se le sacan Lo meten Aquí nos hay un Toño bastante De ellos También Díganme Si Métel algo Pero ellos Que se le sacan El puerto No No Es el agua 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 el barrio nacional sabes cual es el mejor remedio para el manejo? no sabes cual es mucho y amos a nada como lo dijo a mi, te lo tragas claro tu vas mareado, mareado y te tragas un puch de guasalada un salto remedio para el mareo que belleza que bello muy bien un ramo un ramo que es un carro que tiene que es muy bueno un ramo que es 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 un ramo que le gusta algo Número 2 que le traigan una para acá y lo valen a buscar si está, como te dije, hay unas lachas es como un libro que trae, que son estas, hay cualquiera que se quiera cuidado choca a ver que toma todo la orina no se ve tan clara la lluvia no llueve bueno, esas son las nubes que ponen el agua así en suyo sé cómo se le valen las masней y en esos campos donde lo estaba con laZY que builtó Tiene que ir con piloto ¡Agui! 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 ¡Cuño! ¡Agui! ¡Si lo fuese a enfocarnos! ¡Esa fue la primera toma! ¡No estaba entre el programa de la baño! No estaba, no estaba metiendo. Canta cuando se baña, ¿cómo es? Tom, 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 ¿cómo es? Pega... Pate de ahí, vale, no vaya a romper la baranda. Mira que un tubo de esos pega duro. Se atraviesa duro. Eso hace años. Quedan secuelas. Se atraviesa duro. Quedan secuelas. Y secuelas también. No te vayas. Voy aquí a otro bebé. No, no, no te puedo saber nada. No, 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 no sabe nada. Ya venía que el tarifu de Binocu todo. Esa es por eso. Sí. No, no te levantan. Mati, mira, déjalo de los muros, mira. Bueno, le doy la bienvenida aquí a la isla, Carlos, ¿sí mismo? Bueno, estamos, bueno, llegando en este momento acá a Isla Larga, ¿verdad? La agrupación Serenata Guayanesa nos acompaña en su gira por Puerto Cabello y en nombre del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Le damos nuevamente una bienvenida a uno de los lugares más bellos de Puerto Cabello, como es el sector de Isla Larga. Yo creo que ya con su actuación hoy en el Teatro Municipal completarían su gira de forma exitosa y en una forma, vamos a decir, agradable tanto para ellos como para nosotros los que les hemos dado esa gran acogida como porteños, ¿verdad? Como gente de pueblo que nos hemos caracterizado acá.